Un ejemplo es el de Luis, del Colegio Técnico Profesional de Platanares, quien con su producto impresionó en la feria y desde ya piensa en los próximos retos. Esta iniciativa se convierte en un impulso para muchos soñadores que tienen una idea y sin miedo la plasman como es el caso de este muchacho de solo 16 años. Un joven del Colegio Técnico de Platanares con 16 años de edad, con un proyecto, el nombre de la empresa es Golden Grains, el producto es Sacha Inchi, es una semilla algo similar al maní, es una semilla inca originaria del Perú, que tiene muchas fuentes nutricionales y ellos le dieron un plus, lo hicieron como estilo al maní garapiñado, saborizado y así, y pudieron participar. Con este joven fue un costo por la salida del país, tenían que firmar el padre, la madre, y allá en Panamá, junto con la directora de la región Caribe, Mitzi Lewis, entre las dos, se puede decir que eran las madres adoptivas del muchacho, y él pudo participar, o sea, un muchacho muy aplicado, muy estudioso y sin temor. Allá le hicieron una entrevista por ser el empresario más joven, 16 años. A todos los representantes del Cantón y también de Buenos Aires, le fue bastante bien en la mesa de negocios, todos sacaron provecho a los tres días de exposiciones. No podemos ver los estudiantes simplemente como que salen de un colegio y listo, principalmente a nivel de colegios técnicos. Los colegios técnicos tienen un potencial riquísimo, las ideas, los proyectos que ahí se generan son increíbles, Expo Joven, Expo Ingeniería, Junior Achievement, son organizaciones y ferias que se realizan a nivel institucional que generan mucho emprendedurismo. Sin embargo, tenemos una pausa, por decirlo así. Los jóvenes van, participan y murió. Muchos buenos proyectos y buenas ideas quedan ahí. La idea de nosotros es darle acompañamiento, que ellos puedan pasar de un proyecto a un emprendimiento y de ese emprendimiento formar una empresa. Esta es una muestra de que para cumplir un sueño solo se necesita mucho empeño para plasmar una idea y llevarla a otro nivel. Creo que es la actitud. Nosotros como latinos vemos más la circunstancia antes que una actitud positiva. La circunstancia es temporal, es la que se vive. Que la crisis, que el desempleo, que todo esto. Pero nos enfocamos en eso y nos han mal acostumbrado a un papá Estado, paternalista, que da todo. Entonces, cuando uno le habla a los jóvenes y les dice, vamos a emprender un proyecto y a nivel de jóvenes y a nivel de adultos, lo primero es que dice, ¿qué me va a dar el Estado? Ya sea, llámese IMAS, llámese MAC, llámese la institución que sea. ¿Qué nos van a dar? Si nos regalan, si no nos dan, que donaciones. Entonces creo que es la actitud, tener una visión, una misión, objetivos claros y definir hacia dónde quieren llegar a nivel empresarial. Y eso tiene que afectar a todos los sectores sociales. Muchas veces los padres en el círculo de amor son los que más retienen que los jóvenes puedan emprender. Cada día son más emprendedores jóvenes los que se animan a llevar sus ideas a la realidad. ¡Suscríbete al canal!